por supuesto a nuestra síndica Olivia Franco, veo por aquí regidoras, a Hanoi, veo también a la maestra América Mayagoyte, gracias regidora no sé si se me escape, si hay un regidor que no vea, levante la mano para verlos, no verdad gracias regidoras por su presencia, gracias directoras y directores y gracias a ustedes decirles rapidísimo, ahorita estábamos platicando aquí con una experiencia exitosísima en el país Querétaro, que tiene un reconocimiento que nosotros queremos perseguir ciudades creativas de UNESCO, si verdad y es con este festival, con Referencia Norte como queremos de nueva cuenta poner a Chihuahua en el mapa, así como lo hicimos con PEFA, así como lo hicimos con el gobierno abierto, con Referencia Norte, queremos ahora en la UNESCO poner a Chihuahua en el mapa